Esta película inicia con un grupo de delincuentes asaltando a una chica, hasta que de repente, un hombre interrumpe el asalto, se acerca y les dice que están cometiendo un grave error. Los asaltantes le responden que se tire al suelo, el hombre les dice que si entregan las armas no les pasará nada. La chica del auto pierde los nervios e intenta escapar, pero los asaltantes le disparan. Randall consigue derribar a uno, le quita el arma al otro y el sujeto del suelo le dispara a quema ropa. En la siguiente escena, nos percatamos de que era un profesor, sus familiares se reúnen y conocemos a su hermano Carl Thomason, un mercenario profesional. La secretaria del instituto le cuenta que su hermano trabajaba con alumnos violentos, probablemente están festejando por la muerte de su profesor, al dirigirse a la casa. Su sobrina le cuenta que su padre había ido a comprar a una plaza cerca del instituto, intentó evitar un robo, pero los asaltantes le dispararon a quema ropa. A la mañana siguiente, Carl se encontraba dando un paseo cerca del instituto, cuando de repente, un grupo de estudiantes se acerca para decirle que se vaya de su barrio, de lo contrario lo lamentará. Carl no les hace caso y luego aparecen enmascarados intentando matarlo. debido a su trabajo, consigue reaccionar quebrándole el brazo a uno de los delincuentes. Posteriormente, Thomason se reúne con uno de sus compañeros de guerra. Aquí nos revelan que nuestro protagonista fue un teniente. Le entrega la ubicación del taller cercano en donde mataron a su hermano y le dice que tendrá que conseguir información. Al reunirse con su sobrina, ella le dice que no es necesario que la cuide, le pregunta hasta cuándo piensa quedarse. Carl le responde que lo hará hasta descubrir al responsable de la muerte de su hermano. Luego se vuelve a reunir con su compañero. Joy le cuenta que el dueño del taller le aseguró que los asaltantes eran estudiantes. El grupo pertenece a una banda llamada La Hermandad o Los Capuchas. Siempre llevan sudaderas al revés con unos agujeros en la capucha. Cuando van a hacer algo ilícito, se cubren el rostro. Suelen pasar la mayoría del tiempo en el instituto. Con la información conseguida, nuestro protagonista se reúne con Cara. Ella le cuenta que están intentando reclutar un sustituto. La sección de alumnos especiales es una de las clases menos solicitada. Carl le pregunta si podría sustituirlo. A lo que Cara le pregunta por su trabajo, le responde que de algún modo es un profesor. Enseña a la gente a defenderse. Cara le dice que podría facilitarle los requisitos para poder ocupar la vacante. Esto ya que ella es la secretaria. Algún tiempo después, vemos que Thomas consigue la vacante con otro nombre diferente antes de entrar al aula. Le inspeccionan como si fuesen reclusos una vez en el aula. Carl se percata que uno de los estudiantes tiene fracturado el brazo. Al finalizar las clases, un grupo de sus alumnos planea preparar una emboscada. El líder de la banda les dijo que no le hicieran nada. Él quiere encargarse personalmente. En la siguiente escena, vemos que Joey se encuentra grabando la conversación. Al reunirse en la sala de docentes, uno de ellos le recomienda que no se meta en problemas. El anterior profesor tenía la idea de poder cambiar a esos delincuentes. Pero todo su esfuerzo solo le llevó a la muerte. Otro docente los interrumpe y le pide que se calle. Randall era un buen hombre. Tiempo después, uno de los compañeros de Anya aparece con un auto nuevo invitándola a salir. Por otro lado, Thomas junto a su amigo se encuentran investigando a los estudiantes. Así descubren que tienen encerrado al dueño del taller. Forman un plan en el cual arman varios láseres. Esto para simular como si fuesen varios tiradores. Así consiguen liberar al dueño del taller. Mientras tanto, Annie le cuenta a su compañero que tiene a un conocido investigando sobre la muerte de su padre. Es un hombre extraño pero tiene buen corazón. Repentinamente, Carl regresa a la casa. Danny se escapa por la ventana mientras que la chica intenta disimular. Su tío le dice que el vehículo de afuera es muy bonito, dándole a entender que ya sabe todo. Ese mismo día por la noche, Thomas visita a Kara y nos damos cuenta que tienen una especie de amorío. Carl le cuenta que su hermano también era mercenario. Ambos trabajaron juntos. En ese momento, Joy le llama para decirle que puso un coche de cebo y la banda se lo llevó. Ambos se reúnen y quedan para seguir investigando mañana a la misma hora. El profesor se presenta a sus clases y el del brazo roto sale para abrir otra entrada a sus compañeros de banda. Carl intenta empezar la clase, pero uno de los estudiantes no apaga la radio. El profesor le pide varias veces que la apague, pero sigue sin hacer caso. Por lo que decide arrojar la radio por la ventana, el chico se enfurece y saca una navaja. Mientras esquiva los navajazos, aprovecha la situación para explicar cómo manejar este tipo de combates. Sabiendo que su estudiante planea algo en su contra, decide salir a buscarlo. Al entrar a los baños, los de la banda intentan sorprenderlo, pero los derriba uno por uno, creyendo que le están dando una paliza. Quichón regresa con sus compañeros para decirles que el sustituto necesitará otro sustituto. Luego de dejar inconsciente a todos, el portero aparece de una forma extraña. Le dice que nunca había visto a un profesor usar las tácticas de las boinas verdes de las fuerzas especiales. Resulta que también estuvo con un batallón de la infantería, lo enviaron a los túneles. Por eso su entrada un tanto extraña, Carl le miente diciéndole que se encuentra en una misión secreta. Razón por la cual el portero le dice que no se preocupe por el desastre, se encargará de todo. Mientras los estudiantes se burlan por su profesor, Carl aparece como si nada. Quichón junto a sus amigos quedan atónitos al verlo. Finaliza las clases y el profesor le dice a su estudiante que le pagará la radio. Mace responde que no se preocupe, él fue quien generó el problema. Carl le pregunta el por qué no intenta salirse de las bandas, a lo que Mace responde que no conoce su vida. Su padre está en la cárcel, no sabe nada de su madre, a su hermano pequeño lo acaban de balasear hace poco. Thomas le dice que no debe tomar el mismo camino, siempre habrá oportunidades. Por otro lado, Quichón se dirige al baño para buscar a los de la banda, pero se topa con la sorpresa de que no hay nadie. Más tarde, el profesor se reúne con el portero, le dice que sacó a los tres por la trampilla. Unos oficiales se los llevaron, lo lleva a un lugar en donde le enseña toda su colección desde que estuvo en la infantería. Carl le revela que su hermano era el profesor que balearon cerca del taller. Barty le dice que era un gran hombre, luego le menciona que por las noches escucha ruidos extraños. Lo raro es que no debería haber nadie, cuando sube a investigar no encuentra nada. Por otro lado, Annie es interceptada por la banda. La amenazan diciéndole que terminará como su padre si es que su amigo no los deja en paz, una vez en casa. Annie le cuenta todo lo sucedido, por lo que Carl le dice que no quiere que salga de la casa por un par de días. Llega la noche y ambos se reúnen con el portero. Suben a un ducto en donde se percatan que Warren es quien lidera la hermandad. Juntos han montado un negocio de piezas robadas dentro del instituto. En la siguiente escena, uno de los estudiantes le llama a Warren para decirle que el auto que robaron era una trampa. Tenía un detector y la policía los empezó a seguir. Intentaron escapar, pero su amigo Mace murió en la persecución. En vez de preocuparse, el profesor se alegra por la noticia. A la mañana siguiente, Carl le pide a Cara que le ayude a conseguir los antecedentes de Warren. Así lo hacen y quedan para verse en persona, pensando que Thomas es quien toca la puerta. Decide abrir con los documentos en mano, pero al abrirse topa con la sorpresa de que se trata de Warren. Le dice que estaba cerca y decidió visitarla. Esconde los antecedentes y Warren le pregunta por el sustituto. Ya sabe que se ven a escondidas. Por otro lado, Annie desobedece las órdenes y visita a su novio cuando el chico se va al baño. Annie descubre la insignia de su padre en uno de los cajones. Empieza a investigar y encuentra una capucha de lavanda. En vez de salir corriendo, decide hablar con su novio. Le pregunta si él fue el asesino de su padre y Danny le responde que necesitaba el dinero para pagar su auto. Su padre fue el responsable, se quiso hacer el héroe y tuvo que dispararle. Agarra una navaja y Annie le da una patada. Danny le regresa el golpe, pero Annie consigue dejarlo malherido con un bote de cristal, volviendo con Cara. Warren le empieza a pegar para sacar la información. Cara le dice que se encuentra investigando al responsable de la muerte de su hermano. Le pidió sus antecedentes, pero no le dijo nada. Luego de contarle todo lo que sabe, Warren acaba con su vida. Al salir del apartamento, se cruza con el sustituto en la salida. Rápidamente se esconde y logra pasar por desapercibido. Cara y su compañero encuentran a Cara en el suelo junto con los antecedentes de Warren. Así descubren que era un sargento del cuerpo de marines, fue sospechoso de negocios ilegales en Honduras. De regreso en casa, encuentra a su sobrina llorando en las escaleras. Le pregunta si todo está en orden y Annie le cuenta que fue su novio quien mató a su padre. A altas horas de la madrugada, Carl junto a su compañero deciden enfrentar a los capuchas en el instituto. Los tres son interceptados y se agarran a balazos como locos. Se resguardan en un aula y Thomas pone una bomba de gas en la puerta. Cuando los delincuentes disparan, provocan una gran explosión la cual aprovechan para dirigirse al sótano. Barty les regala unos fusiles que tenía escondidos. Como es el único que revisa la zona, nadie sabe lo que guarda en el sótano. Siguen avanzando y consiguen derribar a tres delincuentes. Como las armas son viejas, se atascan al disparar un par de veces. Más adelante, Barty coloca dos granadas de gas sedante. Repentinamente, la banda aparece por todos lados. En ese momento, las granadas explotan y agarran a uno como escudo. En 30 minutos, todos quedarán dormidos. Carl le pregunta el motivo por el cual mataron a su hermano. El delincuente le responde que Warren tenía en sus planes matarlo. No le gustaban los entrometidos. Mientras Warren repartía sus clases, nuestro protagonista lo interrumpe para acusarlo de la muerte de su compañera. Si la mató fue porque sabía algo al igual que su hermano. Warren le responde diciéndole que ya sabe que es un mercenario. Acaba con cualquiera por dinero. Le acusa de ser el asesino y se acerca lentamente a su maletín. En ese momento, Joy junto al portero aparecen. Ambos empiezan a pelear y Carl le domina fácilmente. Warren, al ver que no puede hacer nada, intenta usar objetos a su favor. Pero igual termina recibiendo una paliza en uno de sus movimientos. Le consigue clavar un destornillador en el pecho. Carl logra sacarlo y acaba con su venganza de una vez por todas. Con ambos despidiéndose de Randall, damos fin a la película. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al tanto del canal. Espero y tengas un hermoso día. Ya sin mucho más que añadir, nos vemos en el próximo resumen. ¡Suscríbete al canal!